Mi nombre es Porfirio Rodríguez, estoy trabajando para Troy O'Clock desde 1998, casi 25 años. Mi posición es former de mantenimiento. Trabajo casi 25 años, pero todo es grandioso aquí alrededor. Trabajo en esta compañía porque cuando tú vienes a trabajar para Troy O'Clock, es como si llegaras a una familia, a tu segunda familia. Es un lugar donde la gente te ayuda para hacer tu día fácil todos los días, porque lo más importante para esta compañía es la gente. Aquí vienes y creces y aprendes algo nuevo todos los días. Mi historia en esta compañía inició en 1998. Mi hermano Carmen, el mayor de mi familia, me habló de este lugar. Vine, me gustó. Créanlo o no, pero cuatro de mis hermanos y mi padre trabajaron aquí también en algún momento. Es una compañía muy buena. Se lo recomiendo totalmente.